nada más a la tembolona así que es verdad la famasa que tiene hijo de que haces se altera te altera muchísimo te vuelve muy agresivo si eres y si encima eres una persona nerviosa vamos súper agresivo entonces no sabes decirme alguna consecuencia no has tenido nada grave es que lo único que he tenido ha sido una infección que tuve porque pinchado de un pinchazo que estaba en mal estado y se me infectó ya está es no he tenido nada más yo nunca he tenido una lesión nunca me roto un hueso nunca he tenido ningún problema por los anabólicos nunca en la ficha funciona bien que la gente pregunta mucho bueno tu pregunta tu pregunta pero qué va qué va eso es algo típico verdad es mucha cosa que es muy típica dentro de los anabólicos eso se dice mucho que te preguntan mucho no es que tanto cuerpo y luego no como te veo como te veo muy sincero me va a tomar la licencia pero que no te moleste atrofia testicular sí 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 eso sí que se nota eso hombre tengo curiosidad pero tiene remedio si luego vuelve no no la gente no entiende también cuando hace cuando hace ciclos solamente utilizan por ejemplo hcg en el porciclo el hcg hace que los testículos vuelvan a su estado natural utiliza lo mientras hace el ciclo y entonces no sé no tiene esa atrofia pero otro pero que es que tengo curiosidad esa atrofia es es reversible sí pero quiero decir es muy visible que si tú lo notas en plan con la simple mirada decir hostia eso está más pequeño coño que te agarra y dice dónde tengo los huevos sí 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 como canicas como canicas menos mal que no se utiliza para mucho pero sí sí se te quedan los huevos mermados hostia puta sí sí claro y como lleves mucho tiempo utilizando anabólicos puede ser ya que no se recuperen ya se te quedan a terrestar cualquier cosa ya hoy en día un terreno es un ciclo de hace 10 años si se reté un terresté claro tú crees que la gente se la está jugando mucho con el tema de la química hay muchos que sí hay mucho que sí y sobre todo mira yo cuando me viene gente muy joven muy joven gente que lleva muy poquito muy poquito tiempo en el gimnasio y ya quiere empezar a utilizar química ya lo que tiene es ponerse grande y utilizarla de cualquier manera de cualquier manera hay gente que no tienen un preparador ni nadie que le diga cómo hacer las cosas no saben lo que están haciendo porque entrar en la química es muy fácil pero salir muy difícil la química es droga la química una vez que tú te empiezas a ver que empiezas a estar en un estado físico que nunca has estado quien lo quiere dejar ya si te estás perdiendo a superman luego quiere volver a ser una persona normal te deprime y vuelves otra vez a la química es complicado de quizás eso sea la parte más adictiva eso es lo peor es muy adictivo y un contesto una persona débil mentalmente tú no eres capaz de dejar la química yo voy a estar toda mi vida toda mi vida ya con química no porque sea débil sino porque yo ya llevo tanto tiempo que mis testículos ya no van a generar más testosterona entonces quieran o no en terrete va a tener que estar lo que me queda de vida no me preocupa pero por ejemplo eso te lo planteas a corto plazo el pasarte a un terrete o ya este año he utilizado muy poco estuve unas cuantas semanas sin nada luego estado en terrete ahora estoy simplemente preparándome para una competición que quiero hacer el año que viene con poca cosa y en cuanto acabe el año que viene yo ya seguramente seguramente pues estaría en terrete toda mi vida a no ser de que me dé por competir otra vez o lo que sea pero seguramente ya en terrete toda mi vida pero respetarás las cantidades del terrete no lo sé para que te voy a mentir lo reconocerás lo sé si yo te lo digo yo si digo terrete y digo no bueno pues estoy metiéndome de 125 que es lo normal 200 pues lo digo no pasa nada vale 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 vale